bienvenidos a todos estamos aquí en kenia en el barrio bajo más grande de áfrica estamos aquí porque quiero enseñar a ustedes una escuela tan bonita que se llama future stars development center vamos ahora estamos en la cocina modernísima que tenemos aquí tecnología avanzadas para cocinar platos increíbles todo bien chef gracias el baño una zona reservada limpia y extremamente higiénica el centro de la escuela todo está en condiciones magníficas los muros el piso más que tan cómoda y que maravilla de vista ahora vamos a hablar con estos estudiantes afortunados hola a todos qué bonito que se ve aquí hay algo aquí que ustedes quieren cambiar si piense tú que quieres cambiar el colchón a ver que tiene tu colchón no se parece muy bueno creo sí está bien alguien más joshua que quieres cambiar la funda la funda de tu almohada cuántas almohadas tienen aquí una y cuántas personas 10 una almohada 10 personas ¿alguien más? Elvis ¿tú qué quieres? Messi a Real Madrid Messi a Real Madrid muy muy posible bueno esto es como viven aquí esos estudiantes si ustedes quieren ayudar a esos estudiantes por favor que utilicen el link en la descripción envíen dinero la oferta más pequeña aquí puede hacer una diferencia muy muy grande muchas gracias bastante sana bastante